Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente desde Houston, Texas. Mi nombre es Leo Lozano y esta semana he estado meditando mucho sobre qué es lo que me gustaría compartir con cada uno de ustedes. La verdad es que hay muchísimos temas, Dios habla constantemente, y si ponemos atención a lo que pasa a nuestro alrededor, la realidad es que Dios habla muy claro, Dios habla sobre muchas áreas de nuestra vida. Y me preguntaba yo, ¿qué estará bien compartir con mis amigos? Y Dios me habló muy fuerte sobre un tema en particular, y este es sobre escuchar la voz de Dios. Quisiera leerles rápidamente, en Génesis 11, disculpenme, en Génesis 12, empezando en el versículo 1, Dios le habla a Abraham, Dios lo llama, Dios se fija en él, no por nada que haya hecho Abraham. Antes de esto, no conocemos nada sobre su vida, no sabemos si era un hombre fiero, un hombre justo, un hombre prominente, simplemente sabemos que en un momento de su historia, Dios se fija en él, y Dios lo llama. Permíteme leerte lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y permíteme detenerme, está muy claro que Dios quiere bendecir a Abraham, que quiere prosperarlo, que tiene algo grande preparado para su vida, pero es importante cómo abre este versículo. Y este, abre con una orden, abre con una indicación muy clara, y esta es, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y vete al lugar que yo te mostraré. Estoy seguro, que si Abraham, en ese momento, no hubiera escuchado la voz de Dios, lo que hoy conocemos sobre su historia, no hubiera acontecido. La clave aquí, no es la grandeza de Abraham, no es quien él era, sino lo que hizo. Obediencia. Él decidió escuchar la voz de Dios y actuar, obedeció. Esto me lleva a otro pasaje, y ese está en Juan, capítulo 10, versículo 27. Aquí tenemos a Jesús, hablando y diciendo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más, tenemos este paralelo. ¿Cuál es la parte importante aquí? Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oyen mi voz, sino, dice Jesús, y me siguen. Quiero dejarte simplemente con esta frase. Quizás en tu vida haya muchas preguntas, quizás estás buscando la dirección de Dios, y es genial. Permíteme darte un consejo, porque muchas veces nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, pueden cegarnos. Mi consejo simplemente es este. No vayas a ningún lado, si Dios no te está llamando a este. Y de la misma manera, no dejes de ir, si Dios te está llamando. Si Él no te llama, no es un paso. Sin embargo, si su voz te está llamando, no lo dudes. No te detengas. Si Dios te dice, corre, ven, date prisa, porque donde Dios está, ahí hay bendición. Si Dios te dice, aquí es, ahí serás bendito. Sin embargo, si Dios te dice, ven o ve a la tierra que yo te mostraré, no lo dudes. Lánzate, vive, sea arrojado. La bendición de Dios está ahí, esperándote. Espero este pequeño mensaje haya sido de bendición. Es un placer poder compartir un poquito de la palabra de Dios contigo. Les mando un gran abrazo desde Houston, Texas. Hasta pronto.